¿Qué pasa? ¡Dinos weón! ¡Estamos teniendo un problema! ¿Qué pasa? ¡Chilena de mierda! Te abrí porque pensé que era la pizza. ¿Qué carajo pasa? ¡Pero que el George Harrison! ¡George Harrison ese! ¿George Harrison que es de los Beatles? ¡Sí! ¡Está plagiando los temas, Lynch! ¡Pará, para, para! A ver... ¿Cómo uno de los Beatles se va a poner a plagiar temas? Y menos de la música de ustedes, que es una rebelenda bosta. ¡Nos llevamos, nos llenamos al guitar weón! ¿Cuánto hay guitar para vos, chilena? Porque yo por menos de dos palos verdes no me cambio ni el calzón. Si vos me firmás este poder, te llevas dos palos verdes sin hacer nada. ¡Vamos, honey! ¡Esto no va a pasar nada! Mirá, dos palos verdes sin hacer nada. Y lo firmo porque justo me agarraste ocupado. Tomá, no jodas más. ¿Y usted cómo responde frente a las acusaciones de plagio de parte de The Astral Platypus, señor Harritón? ¿Qué te pensaba? ¡Yo soy un beatle! ¡Soy un beatle! ¿Viste? ¿Qué le voy a andar afanando esta manga? ¡Me muerto de hambre! ¡Un beatle soy! Gracias a la injerencia legal de Constanza Nilda Gramajo, The Astral Platypus le ganaría el juicio por plagio a George Harrison, obteniendo así 750 millones de dólares. ¡Oh, bueno! El juicio a George Harrison. Cuestión es que yo me llevé dos palos verdes y la banda 748 palos. Bien jugado, chilena de mierda, eh. Me agarró en un momento de debilidad y me la repuso, mirá. Pero así que le gusta jugar este jueguito. A papá mono con bananas verdes. Mientras el resto de los imbéciles empezaron a quemar todas esas aguitas angiladas como el Virgo de Lich en su película de mierda, ya me enfarcaron una batería de oro pura. Hace tiempo que tenía ganas de hacer una bajada en línea en un proyecto audiovisual para liberar a las masas de su opresión, digamos. Este, la película fue muy exitosa en Europa del Este, donde recibí un reconocimiento por parte de la Academia de Moldavia. Y ahora, el momento más esperado de toda la pelada. El premio al mejor largometraje antiimperialista no protagonizado por Emilio Tizi es para... Robert Lynch y su hipopotamus. No percibo el valor del esfuerzo de mi trabajo. Eso es porque se lo queda el burgués que te explota. ¿Y qué podemos hacer? Organizarnos para tomar los medios de producción. ¡Sí! Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Luego de la ceremonia de premiación, la banda fue invitada a una fiesta privada a la cual acudieron grandes personalidades de la época como Anatoly Karpov, Marta Minujín, El Barbudo de Abba y Rodolfo Hugo Lagar. Ay, sí. Bueno, señor Anderson, ¿a usted le molesta estar condenado a vivir a la sombra de Jimmy Supernova, un artista excelso? Y al que usted no le llega ni a los talones, mi querido? Bueno, igual, nosotros tenemos el caryslismo un poco. Y mucho mejor que Supernova es Johann Sebastian Bach, del cual yo soy la reencarnación. Es ampliamente sabido que la mujer actualmente conocida como Myrta le Grande en realidad era una campesina egipcia, que alcanzó el secreto de la inmortalidad al asociarse con la orden apocalíptica del Ornitorrinco en el siglo IV a.C. Fue en la premiación en Moldavia que Anderson se inició como miembro de dicha logia. En esa fiesta conocí a María el amor de mi vida. El ser más puro e impoluto que el destino supo engendrar. Apenas la vi lo supe. Ella sería la encargada de poner en carne las ancestrales profecías. De dar a luz al Mesías Ornitorrinco. Bueno, señor Anderson, entiendo que está interesado en los evangelios de los Ornitorrinco astral, mi querido. Y que se encuentra en la búsqueda de la orden ancestral que guarda sus secretos. Es su día de suerte, señor Anderson. Esos secretos están más cerca de lo que usted piensa. La inmortalidad. Las profecías del fin del mundo. Todo está al alcance de su mano. A raíz de motivos contractuales inspirados por el holgado presupuesto que estaba manejando, la banda desea grabar el disco más ambicioso de la historia. Los peatipos rompieron todos los moldes con Ragnarok. Demostraron que son los más picudas al hacer el día de la historia. No, mira, estos ni le abrochan el botoncito del boxer a Yes, ni a Genesis, a Crimson. ¡Floyd! Eso no es progresivo, nene. Liderada por la planificación de su afamado manager, The Astral Platypus, entró en los estudios Caruso's Smoke Temple en la ciudad de Claypole, Dinamarca. Finalmente teníamos todo el dinero para hacer lo que quisiéramos. Mirino nos llegó a este estudio porque nos dijo que al lado había una iglesia donde había un órgano donde había aprendido a tocar Bach. Y yo me moría de ganas por ir. A diferencia de los discos anteriores, esta vez podíamos tomarnos todo nuestro tiempo para componer nuestra obra. Habíamos visto que Semmelangar Funkel había tardado 6 meses en grabar su último disco. Como buen músico prog, teníamos demostrada que la tenía más larga y decidimos tardar exactamente 6 meses y un día. 350 millones de dólares nos costó la grabación por eso. Al pedo. ¿Ahora? 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 No, no. Es mi hijo. Es la luz del universo hecha carne en el vientro de mi mujer. La profesión lo había adelantado, esto traerá grandes cambios ¡Eres la Virgen del Cosmos! Y después de esa hermosa parte de música viene la parte más importante del tema Donde mi alma queda transmutada en canción, mi obra maestra Tres minutos de ese video ambiente en la estepa se verían un lunes por la madrugada Con sonido grafónico Y después, bueno, tú solo Pero tenés que hacer exactamente esto, ¿eh? ¿Y si mejor no hacemos una cosa tipo... ¡Cállate en mi tema, ese dios de mierda, la puta que te parió! Anderson era la máxima expresión del idiote humano Estaba obsesionada con el fin del mundo y sus profecías de mierda Una cosa es que vos quieras ser un hippie y come pasto Y otra cosa es que toda la banda esté obligada a limitarse a una dieta estricta de huevos y leche y de ornitorrinco El tema central del disco iba a durar 20 minutos Convirtiéndose en el tema más largo hecho hasta el momento Obviamente fue un tema de discusión esto, ¿no? Bueno, y para mí el tema tiene que tratar de un armadillo gigante Cagándose a trompadas con una mantecola Siempre con las mismas pelotudeces ustedes, muchachos Este tema va a ser muy largo, va a manejar muchas intensidades Tiene que tener mucha épica Tiene que tratar EL FIN DEL MUNDO Pero, muchachos, así no la vamos a poner más Aunque sea metamos una crítica social ALGO Finalmente, la temática de la canción Hablaría sobre el fin del mundo en la mitología nórdica Conocida como Ragnarok Eh, loco, cuando escuché ese disco de los platipulos Llamé al rati ese longoladro y le dije Eh, guacho, tío, que haga piña, eh Que me chorea, loco Pero algo en el ambiente de K-pop No era correcto para la finalización del disco Y generaba la incomodidad de su cantante Este hippie Tenía un ataque de hipo Hacía dos meses que tenía esto No paraba, no paraba de tener hipo ¿Sabés la cantidad de horas de grabación que perdían? ¿Sabés lo que cuesta una hora de grabación? Porque este boludo no podía cantar Así que se me ocurrió entrarle por el costado Digamos, astral que tiene él Le dije, escuchame, ya sé Te voy a llevar a que grabemos en el Himalaya En la punta del Tíbet En un monasterio budista A ver si así se te alinean las chacras Que al chabón le encantó la idea Imaginate Se desborrió la raja Durante nuestro retiro espiritual Con Sergio, Sri Sri, Langila González Logra encontrar la paz interior Para grabar toda la voz del disco En 15 minutos Pero lo más interesante fueron los abordajes De los seres interestelares Que me revelaron el secreto De dejar de comer carne Para tener poderes militares ¿Te casto una posta? Yo tenía un sobrino que trabajaba en un locutorio En Capilla del Monte Le pedí que se envolviera en una sábana Y lo hice pasar por monje chino Le dije, háblele en chino a tu pibes Yo no sé hablar chino Ellos tampoco saben hablar chino Es evidente que habitantes de otros planetas Se manifiestan en el cerro Uritorco Teóricos indican que de Astra al Platypus Llegó a tal nivel de inspiración Gracias al contacto telepático con Supernova A pesar de no poseer ningún corte de difusión El disco fue un éxito rotundo en países como Sri Lanka, Birmania, Naboor, Tanzania, Singapur Y el Principado de Berazategui Sorprendentemente, su fracaso fue rotundo en los países escandinavos Ese disco es una mariconada total ¿Dónde está el saqueo a los infieles? Las águilas de sangre, los sacrificios humanos a Udín Lo que hicieron fue allornarlo para su fácil consumo occidental Maracas El concierto inaugural de la gira fue realizado en el desierto de Gobi Y contó con la presencia entre el público del chaboncito Que ganó el concurso de imitadores de Chaplin Cuando éste se presentó para joder y quedó tercero A diferencia de otras veces, la banda había preparado un show mucho más teatral Realmente se superaron en su puesta en escena Te puedo asegurar que entre mis piernas había más humedad que en todo el desierto de Gobi Fue lo más épico que vi en mi vida Anderson era la bioimagen de Thor En su batalla final contra la serpiente gigante Tuvo 342 extras y medio Que encima patinaban en hielo Quiero agradecerle al señor Longobar Por su gran contribución al mundo actoral De gente con estatura diferente Porque como decía el tango Generalmente somos contratados para la ura de ñomo O de umpa-lumpa Pero esta vez actuamos de dioses nórdicos y valquirías Que luchan contra genial Los enanos son los más grandes que hay Sabés la guita que me hicieron ahorrar a mí Escuchame, te entran 10 en una habitación de hotel Con una vianda le da de comer a 3 o 4 mínimo Además si necesitas Podés meter a 2 en una varija Entran tranquilos Y lo mejor de todo Los hacés pasar por nenitos especiales en el aeropuerto Y ni te lo revisan Pasá lo que quieras Son unos capos La nueva imagen de la banda Llegó a sus integrantes a las tapas de las mayores revistas de la época Así como Zeus en primer nacimiento de su hijo Hércules Por estar en forma de cine Levantándose una doncella Yo me perdí el nacimiento de mi hija Aluminé por estar de gira En esta gira La banda no pudo tocar en Argentina A raíz de los incidentes Ocasionados en su última visita al Luna Park Sin embargo Esta prohibición generaría una reacción contraria Por parte del público argentino Creando una tribu urbana Autodenominada como Provers Bueno Los Provers que aparecimos Que surgimos en los 70 Éramos un grupo totalmente selecto Admiradores de la buena y verdadera música Por así decirlo Digamos que teníamos un tímpano negro Viste? Como el paladar negro Pero bueno Del gusto musical Mirá Es fácil Pibe Si no es de los 70 Y es de cualquier banda Que no sea Yes Genesis O Crimson Es una poronga cuerda Y nos empezamos a juntar En el Instituto de Itella Para escuchar vinilos Y obviamente denostar Toda esa música vulgar Y detestable Es más En las buenas viejas épocas Salíamos a fajar gente Por la calle Que escuchaba Paritorteos Y Jenner Y toda esa música De tres acordes No? La banda alcanzó a su pico de popularidad en Argentina Cuando sus temas se volvieron canciones de hinchada de fútbol Una vez terminada la gira Pude conocer a mi hija No me proyectaron El diverso conjunto de evidencias Como las primeras palabras de la niña O el hecho de que Anderson Nunca contrajo relaciones carnales con su esposa Llevaron al cantante a realizar Una prueba definitiva de paternidad Siempre tuve la sospecha Pero en ese momento lo confirmé Y decidí hacerme cargo de la paternidad de mi hija Pero sin duda El evento de ese año Fue la flamante boda de Dino Longobardi Con Mamacaz La despedida Iba a ser en un alto barco El Titanic Creo que fue ese Gaddafi El que lo restauró Y como remate la fiesta Y lo último de nuevo Que tanta hueá con Chizumani La ceremonia tuvo un lugar en el castillo de Villa del Parque 6.200 invitados acudieron a la unión marital de la pareja Entre los que estaban El arcá de Ciro Melusconi El Mickey Jagger La monina Jiménez Fidel Castro Foucault Noan Chomsky Y Omar Escar Roberto Perfumo La tropa de mocinios de valla estatura Tendían las mesas Eo Dino Dino hachegó Un subido no matimóbel Y bueno Que te puedo decir La mayoría de las leyendas urbanas Esos mitos que hay en el rock Se originaron en la despedida de Chotero Y son verdad O sea yo estuve ahí Por ejemplo la de Rob Stewart La de Rob Stewart Todos conocemos la de Rob Stewart Te está riendo porque vos sabés de qué te hablo Bueno esa Fue ahí ¿Entendés? Y fue verdad La mayoría del aporte era mío Yo estuve ahí ¿Entendés? Otra la de Stevie Nicks La que cantaba en Fleetwood Mac Que se papoteaba tanto Que ya no le pegaba Y se quiso hacer Una inyección anal De cocaína Yo le puse la inyección ¿Entendés? Papá fue ese Y otra ¿Te acordás que se rumoreaba Que Jim Morrison estaba vivo? Sí Estaba vivo Se había cambiado el nombre Se había puesto Val Kilmerstein Creo Y se fue a vivir a la Patagonia Lo ubicamos Lo trajimos Y el boludo ahí En medio de la fiesta Se le ocurrió hacer una apuesta Con Kate Richards Para cambiarse la sangre El uno con el otro Una transfusión de sangre Claro Nosotros ya sabemos Que Kate Richards está vencido No tienes La sangre que tienes Como Rockford líquido ¿Entendés? Se cagó muriendo La verdad que Un bajón Alta fiesta papá Hasta un fiambre tuvimos Por algún motivo Odino nos pidió Que fuéramos El show principal De su casamiento No sé por qué La verdad Porque la realidad Es que odiaba nuestra música Cuestión Que después de un par de temas Cuando empezaba El eterno solo Del teclado de Anae Ocurrió Un pequeño incidente Loco ¿En qué cabeza cabe? Si querían volar una batería Háganlo Pero no en mi casamiento Me cagaron la boda Infelices Además el baterista Va a quedar parapléjico No nos sirve para nada ¿Cómo toca ahora? Estoy podrido de ustedes Estoy harto De no ganar guita con ustedes No le vendemos Un puto disco a nadie Por esa música Del carajo Que hacen ustedes Nadie coge con esta música ¿Se dan cuenta? Harto estoy Mirá vos ¿Qué te voy a decir? Si sos el bajista Ya tenés todos los males Vos Vos sos chilena Ni me hables Vos Si Bach reencarnara No lo haría en un tipo Que cesea ¿Y vos? ¿De qué te reí? ¿Hipi del orto? Sos un cornudo Además ¿Sabés qué? ¿Sabés cuánto me salió a mí Llevarte a grabar al bristorco? Podrido estoy De que me sale ganguita ¿Sabés qué? Me parece que ustedes creen Que me conocen enojado Ustedes creen Que me conocen enojado Pero no Ahora estoy enojado ¿Y saben por qué no uso esto? Porque hay gente Nada más Renuncio Métanse esta banda Del carajo En el orto Si yo en la inmensidad La soledad La soledad Mi maldición